Este es un homenaje para los que ya no están con nosotros, para los que partieron hace 100, 50, 32 años, o para los que se fueron ayer. Un homenaje para aquellos que nos enseñaron a caminar y a levantarnos cuando caemos, para los que nos enseñaron a amar. Pero en estas fechas, también queremos rendir homenaje a los que siguen aquí, luchando por que sigamos aquí, a los que ayudan, a los que anteponen otras vidas a la suya, a los familiares y amigos que se preocupan por nosotros, y a los desconocidos que también lo hacen. Somos testigos de su energía, valentía y grandeza, y por ello también merecen ser recordados. Queremos pedirle a la memoria que nunca olvide a los que ya no están, y tampoco a los que aquí continúan. En estas fechas, un homenaje a la vida de todos.